Para la próxima conversa de ciencia, vamos hablar sobre osos arqueológicos. Y Acapelados Osos es el lugar perfecto para hablar de las investigaciones sobre los escuelitos que podemos saber. Hay tantas personas, las patologías, la dieta, los origen de los individuos. Y si ustedes están interesados en este tipo de investigación, interesados en los segredos de los escuelitos arqueológicos, aparecen a mañana hasta 18 años en Acapelados Osos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!